Más moda para compartir y disfrutar. Las que saben aprovechar las promociones y descuentos disfrutan del tiempo de liquidaciones y en iCarmela las bonificaciones son del 20, 30 y 50% que varían según las prendas. En imagen es un trío de tendencias bien folk, de pantalón clásico de jean makers, polera básica de modal y chaleco multicolor muy artesanal tejido al crochet que se completa con los aros grandes en composé. ¿Qué le parece este tapado de lana tejido en el que se lucen los volados y las aplicaciones de piel? Lleva debajo pantalón de gabardina, animal print y polera básica de modal en tonalidad chocolate, como accesorios de moda, cinto con tachas y aros de plumas con dije de corona. De muy buen efecto visual es este tapado de lanilla, muy abrigado, en el que se lucen los estampados geométricos en una paleta de colores invernales y las aplicaciones de piel en cuello, puños y ruedo. La combinación es con el pantalón de crepe negro de vestir y la camisa blanca, ícono de la elegancia con profusión de jabots. Para su clásico final de fiesta, ahí Carmela presenta este diseño de alta costura, negro largo de gran suare, de un solo hombro confeccionado en micro tulle, en el que se destacan la falda cortada en campana doble y el bustier con aplicaciones de flores de satén, en el que se lucen el broche de strass. 20, 30 y 50% de descuento. Es tiempo de liquidación en iCarmela y la propuesta bien vale la pena.